Seguimos, seguimos, de fiesta a todo el mundo Vamos a la gente de Pueblo Italiano y de Domingo Sí señores Y Córdoba Con la Bichuna Lo que siento por ti es perdura y pasión Y me hace sentir que hay en mi corazón Tanto amor, tanto amor Yo nací para ti, tú también para mí Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor Y sin tu amor Mi linda bonita, dulce princesa Y siento esnubes cuando tú me besas Y siento que vuelvo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi linda bonita, brillante lucero Te quedas pequeña, la frase te quiero Por eso mis amigos, te dicen te amo Cuando estamos juntos, cuando nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor, amor, aquí hay amor, amor Aquí hay, 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 hay amor Esa noche como es tu mamá sube Y cuando tomo de la mano por el baño No en las nubes Parece que tira que yo no recuerdo nada Porque solo estuve Nada se podrá comparar Con algo tan especial Yo te digo que te agradezco al tiempo Que me ha devotado que la cosa pueda llegar en cualquier momento Yo no imaginaba que conocía algún día este sentimiento Un amor puro y natural Digno de atamos, vamos, vamos Mi niña bonita, mi no se sucesa Siento en las nubes cuando tú me besas Siento que vuelvo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, mi llante lucero De que era pequeña, las frases de quiero Por eso me llamo y dicen te amo Cuando estamos juntos, vamos, vamos Aquí hay amor 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 Aquí hay, 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 hay amor Para todo el país Y aquí si hay amor En la casa de los hermanos Por Telefuego la veintiuno Que tú sabes Corista Tú Y únicamente tú Mi niña bonita Y acá seguimos Le presentamos a la corista ¿Viste la límica? Chuba, chuba Hicorista Carlota, Carlota 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 ¿Viste lo que tú decías? Se nota la diferencia Se nota, claro Pero le pusieron una onda el otro El otro día los cuatro solo Mirá, increíble ¿La pasamos linda o no? Evo, fíjate que nosotros viajamos mucho Las gilas son largas Bueno chicos, ¿cómo la están pasando? Buenísimo ¿Les gusta? Y acá la pileta A ver, Lucho, Marcos Sutil No me digan que ya está, ¿esto fue todo? Nos queda mucho todavía ¿Seguro? ¿Hay más? ¿Prometido? ¿Prometidísimo? Quiero, en nombre de Gran Hermano Agradecer a Banda 21 ¿Qué? ¿Ya se van? ¿No más? ¡Una! Por haber accedido nuevamente A alegrarnos con su música Muchas gracias Muy agradecidos de nuestra parte A toda la producción A todos los chicos que estuvimos el otro día Felicitaciones a los ganadores Y bueno, hay más música todavía Los agradecidos somos nosotros Pásame la botella Voy a beber en nombre de ella Pásame la botella Voy a beber en nombre de ella Hay algo que quiero decir Esto no me puede estar pasando a mí La chica que quería para mí Fue bandolera Fue bandolera Fue mala y pensionera Con mi amor Pásame la botella Voy a beber en nombre de ella Pásame la botella Voy a beber en nombre de ella Ay, pásame la botella Ay, pásame la botella Borracha en nombre de ella Voy a amanecer Pásame una cerveza Y otra y otra más Ella se fue de mi lado Y yo quiero tomar Pásame la botella Voy a beber en nombre de ella Pásame la botella Voy a beber en nombre de ella Sigue, pásame la botella Y dame más Dame más Para gozar Para disfrutar Para disfrutar Con la mano arriba Arriba Vamos con el mundo Seguimos la fiesta Ralo en mano Go La maquinaria musical Sí ¡Párenos, párenos, párenos! Ahí Buenísimo Aplausos para ustedes chicos Y para ustedes Qué bueno La idea es que se diviertan Que lo pasen lindo De repente que está velada Que es para ustedes Y la noche recién empieza Para ustedes Así que Falta Nosotros sabemos que falta Afuera vimos otras cosas Así que sabemos que falta Sí, después de todo lo que se le viene ¿No? Después que sacan de acá Sigue un largo camino Para todos ustedes Así que Nuevamente ¿Y cómo? Estamos aislados No, de nada Nos quedamos Nos quedamos acá Chicos De Banda 21 La verdad No me conformo Solo con esto Vamos nomás Difícil de conformar Pero vamos a hacer Lo imposible Para que así sea Hay uno que dice Bambam ¿Puede ser? Sí señor Bueno, vamos con ese Lo que se viene Dice así A ver si les gusta A ver si les gusta La 21 Las muchachas de hoy en día Viven pendientes a la moda Las muchachas en la calle Se arreglan bien a la moda En busca de aquel piropo Que siempre las enamora De la popular poesía Y cante cautivadora Si no tiene Bambam No te van a mirar Ninguno de los muchachos De la avenida central Hoy me gusta la mina rura Con explosiva figura Porque me gusta la chica rura Me gusta la chica rura Que tiene sin vergüenzura Y cuando toca la banda Siempre ellas hacen sus travesuras Cuando suena la 21 Ella lo mueve Con esa rosura Si no tiene Bambam No te van a mirar Ninguno de los muchachos De la avenida central Si no tiene Bambam No te van a mirar Ninguno de los muchachos De la avenida central Tarde que llegó el trencito Que tiene Con la 21 Tu te baila morena Mi deep brother Eso me gusta Se armó Se armó el trencito Mira que Bambam Todas muchachitas Meleando el Bambam Disco de moda Que vino a pegar En la discoteca No sabe bailar En la su emisora Se frena un gol A bailar el bambán, a bailar el bambán, a bailar el bambán, a bailar el bambán Hay algunas se ponen bravas, si nadie las piropea Hay algunas muy arregladas, nadie las piropea El hombre busca mujeres, si no le importa cómo se vea El hombre busca mujeres, aunque sea la hermana, el bebé y la fea Si no tiene bambán, tú ves, no te van a mirar Ninguno de los muchachos, de la avenida central Si no tiene bambán, no te van a mirar Ninguno de los muchachos, de la avenida central Vamos a la vueltita, a la vueltita Igual, igual Hay mamá, un estilo diferente ya, de crear un ritmo sin igual Vamos chicas a bailar Ay mamá, venganse para la pistaña Que las quiero ver menear Joditas el bambán Bambán, todas muchachitas meneando el bambán Disco de moda que vino a pegar En la discoteca no sabe bailar En las emisoras siempre me apreglar A bailar el bambán, a bailar el bambán A bailar el bambán, a bailar el bambán A bailar el bambán, a bailar el bambán ¡Gracias, chicos! ¡Aplausos cerrados! ¡Qué bonito, papá! ¡Felicidades, chicos! ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Chicos, ¿hace frío o calor en el jardín? ¡Frio o calor! ¡Frio o calor! ¡Vos sabés! ¡Frio o calor! ¡Vos sabés! ¡Frio o calor, chicos! ¿Tiene calor? Pregunto porque hay un tema, Banda 21, que se llama ¿El mismo calor puede ser? ¡Sí, señor! Si la saben, la cantamos. Bueno, vamos a ver cómo suena. Ay, yo sí. Se quema, Mariana. Se quema, Silvina. Se quema, Laguana. Se quema. Se quema. Se quema. Y todo el mundo. ¡Argentina! Se quema. Se quema. Se quema. Se quema. Pero párame esta música ahí, que esto no empezaba. ¿Sí, señores? Dale, maestro, la trompeta, que dice así. Otra vez. ¿Qué? El mismo calor. Otra vez. El mismo calor. ¡Me quemo! Otra vez. El mismo calor. Otra vez. El mismo calor. Otra vez. El mismo calor. El mismo calor. Otra vez. El mismo calor. Me quemo. Otra vez. El mismo calor. Ajá. Otra vez. El mismo calor. El mismo calor. Y aquí me encuentro atrapado. El mismo calor. Y aquí me encuentro atrapado. El mismo calor. El mismo calor. El mismo calor. Y aquí me encuentro atrapado. Otra vez. ¿Y las chicas? Cintura. Cintura, cintura, cintura. Cintura. Cadera, cadera, cadera. Cintura, cintura, cintura. Cadera, cadera. Cadera, cadera. ¿Y las chicas? ¡Papá! ¡Papá! Y se quemaron las trompetas. ¡Arde la casa! ¡Arde! Bueno, muchísimas gracias, muchachos. Gracias a la barba. Ahora, les digo algo. ¡Qué bonito! Tengo las puertas de la casa cerradas para ustedes.